Hola, yo soy Silvia y sean bienvenidos al mundo infinito de los libros donde no encontrarán salida. Esta reseña es para el concurso Somos Booktube. El libro que voy a hablar hoy es Mi abuela la loca de José Ignacio Valenzuela de la editorial Alfaguara o Alfagara. No sé cómo es, pero bueno, aquí estará apareciendo. Comencemos ya con la reseña, la verdad yo quise hacer esta reseña de esta manera, espero que no afecte en nada. Mmm, yo solo sé que mi abuela está loca. Ah, y que tiene la culpa de todo. Sí, de todo. Siempre hay alguien culpable de que a uno le guste eso que tanto le gusta, o de que no le guste eso que nunca le ha gustado. El caso es que entre su peinado de Darth Vader, su obsesión de ganarse trofeos por los poemas que escribe, y esa manía burlona de recitar versos a todo pulmón cuando bajó del autobús escolar. Entre risotadas y con cara de, trágame tierra, yo me estoy volviendo loco también. Mis papás tienen un nuevo trabajo y no tengo otra opción que quedarme por las tardes en casa de Petunia, mi abuelo. Pero sospecho que algo se cae entre manos y no me lo puedo perder. Espero que les haya gustado esta reseña, la verdad es que puse todo de mí, dejo que no. Y pues sí, en serio, si les ha gustado, regálenme un like, que no les cuesta nada. Y esto me ayudaría mucho, 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 muchísimo. Por favor, por favor, se lo suplico. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!